¡Qué delicisísima Lucero Solórzano! ¡Qué gusto saludarte! ¡Bienvenida! ¿Cómo pasaste el fin de semana? Déjame acordar. Eso quiere decir que muy bien. Muy bien. El sábado, muy bien. Comida familiar, muy tranquilita. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, eso es gozoso! Y luego vi una película que no había visto que se llama Hacks or Rich, la de Mel Gibson que se llama Hasta el Último Hombre. ¡Rudísima! Bueno, caché una pierna en una de tantas, porque es en la Segunda Guerra Mundial en Okinawa contra los japoneses, los norteamericanos, tratando de rescatar un punto estratégico que se llama precisamente Hacks or Rich, que está en manos, en poder de los japoneses, y los norteamericanos han hecho varios intentos por llegar. Pero la historia sigue a un personaje que, por cierto, te digo algo curioso. ¿Te acuerdas de Silence? Sí. ¿Te acuerdas de Andrew Garfield, que interpreta a un jesuita que va al Japón y va a tratar de evangelizar y va a tratar de... El padre. El padre, que va a tratar de encontrar al padre Ferrara, Ferrera. Ferrera. Bueno, ¿qué crees que es curiosísimo de esta película de Mel Gibson, que se llama Hacks or Rich, Hasta el Último Hombre? Interpreta el mismo Andrew Garfield a un soldado norteamericano muy religioso, que por una cuestión de su infancia, que no doy detalles, se opone a usar armas. Logra que lo admitan en el ejército después de que le ponen unas palizas espantosas, porque dicen, ¿cómo es posible que un soldado a nadie le hace sentido que un soldado quiera llegar a la guerra y no use armas? Él nunca está armado y se mete como médico a salvar vidas. El personaje existió realmente. La película es buena, pero es este Mel Gibson que echa... ¿Te acuerdas de La Pasión de Cristo? Que escurre la sangre por la pantalla. Es terrible. Camina hasta tu lugar, de repente te llega una mano y de repente te llega un casco de un soldado y así... Sí, sí, sí. Con el pedazo de cabeza así. Sí, sí. Ese es Mel Gibson, así le gusta, aunque así es la guerra. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, me llamó la atención que son dos personajes relativamente parecidos, porque es un chico muy religioso, es un chico pacifista, que está en la guerra para salvar vidas, no para matar gente, sino para salvar vidas, y que además habla mucho con Dios durante la película, como lo hace el personaje. Uy, este personaje, qué barbaridad, eh. Es muy curioso, y la vi una al día siguiente de la otra. ¿Será agnóstico después de todo esto? Yo no sé. Qué intensidad, oye, qué bárbaro. Es intensísimo. No, son dos papeles intensisísimos. Está nominada para el Oscar, que ya la revisaremos, porque esta semana... Y él no, porque... Él no está nominado, me llama la atención. Y además, esta semana, pues ya sabemos que el tema va a ser el Oscar. Nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre. Es el próximo domingo. Es el domingo que viene. Y lo que llama la atención es que son dos personajes en dos tiempos distintos, 300 años, casi 400 de diferencia. En el mismo lugar, Japón, el muchacho con esta mentalidad pacifista, no es un sacerdote, pero tiene esta mentalidad pacifista, y tiene que combatir a los japoneses. Entonces, me pareció muy curioso que fueran las tramas semejantes. Y ayer empecé una serie que les recomiendo ampliamente, que se llama Shooter. ¡Buenísima! ¿Shooter? Shooter. Tirador. Sí, sí, sí. La historia de un sniper, de estos francotiradores, que cuando la película empieza a vivir en paz con su esposa, su hijita, tiene un lugar espectacular donde tiene todas sus armas. Es un muy experimentado tirador que superó todo su paso por Afganistán, el combate a los talibanes, extraordinaria puntería, un tirador preciso, inteligente, agudo, pero que ya no quiere saber del negocio, ¿no? Como siempre sucede. Y lo buscan, porque, lo busca la gente con la que trabajó en el frente, porque se espera un atentado contra el presidente de los Estados Unidos, por parte, creo que de los rusos, y quieren saber, él en su experiencia, de dónde creen que puede tirar el francotirador que tiene asignada esta misión de matar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, él, pues, hace un análisis, está ubicado en Seattle, en Washington, en el estado de Washington, y él tiene que hacer un análisis en el primer capítulo. Nada más le estoy diciendo el primer capítulo, para que luego no me pongan cosas, este, ajos y cebollas, en el Twitter. Ajos y cebollas. Nada más le estoy contando el primer capítulo. Entonces, él, la misión de él es ver, a ver, en mi experiencia, pues, tiraría desde allá, como el departamento que se rentaba, que decía Gonzalo, ¿te acuerdas? O detrás de esta bandera, cuando el coche dé la vuelta a portar lugar, un hombre muy experimentado, muy inteligente. Da la información y... Ya no les cuento más. Hay que verla. Se llama Shooter. Shooter. Ayer vi hasta el tercer capítulo. Oye, y una muy buena noticia también sobre el cine mexicano, este documental mexicano que causa verdaderamente sensación en la Berlinale. Mira, yo soy una gran admiradora del trabajo de Berardo González. No me extraña que haya tenido un premio, que se haya llevado un oso de plata, y que la libertad del diablo, perdón, se lleva el premio Amnistía Internacional de la Berlinale, que es un... te decía yo que Berardo González es un documentalista de... yo creo que podría ser en este momento el mejor documentalista mexicano, porque además no le tiembla la mano para seleccionar sus temas. O sea, Berardo hizo Los Ladrones Viejos, que fue un documental extraordinario, hizo El Paso, del cual hablamos cuando lo presentó en el Festival de Guadalajara, hace un año ya, en donde sigue a tres policías que han tenido que refugiarse en el territorio norteamericano, porque están perseguidos a muerte, tanto por la policía, como por el ejército, como por todo mundo, en su trabajo para combatir el narcotráfico. Y ahora llega con este trabajo que se llama La Libertad del Diablo, y que lleva a las regiones donde existe la guerra contra el narcotráfico. Este director, Everardo González, es implacable, y muchos de sus personajes traen una máscara, porque es gente que está viviendo en la clandestinidad, porque tiene miedo. Las víctimas y victimarios que aparecen en la historia no pueden hablar abiertamente ante una cámara, porque tienen terror de perder sus vidas, y gana, y yo creo que es un premio muy, muy inmerecido. De verdad, yo felicito a Everardo González por este premio que le dan Amnistía Internacional en la Berlinale. Otros trabajos para que el público recuerde a Everardo González es, te decía yo, El Paso, Cuates de Australia, que es esta historia de una comunidad que se llama precisamente Cuates de Australia, y la historia allí es que cuando viene la temporada de secas, el pueblo enterito, que viven en un nivel de pobreza, bueno, verdaderamente que flagela, se va del pueblo completamente, se llevan sus casas, las mujeres llevan sus pancitas, están a punto de parir, se llevan a sus animales, se llevan todo a un lugar donde sí haya agua, pasa la temporada de secas y regresan. Según tengo entendido, y nos contaba Everardo en alguna plática, ya tienen resuelto el problema de la falta de agua, porque era un lugar que dependía estrictamente de la temporada de lluvias, como muchos lugares de este país, de gran pobreza de este país. Los ladrones viejos, las leyendas del artegio que se va a la cárcel a entrevistar ladrones muy famosos, legendarios, que hace un trabajo maravilloso, tiene Everardo además una virtud, se infiltra en los medios de donde saca sus historias y logra ser muy bien recibido, muy bien aceptado, la gente se abre con él, la gente le cuenta lo que está pasando, le cuenta su dolor, le cuenta su tristeza, y se vuelve parte del grupo, ¿no? En los cuates de Australia, en el pueblo cuates de Australia, que es muy curioso que así se llame una población de México, sucede eso, ¿no? Se vuelve parte de ellos. Y ahora con este documental que esperamos tenga una ventana de exhibición. Es que ojalá, eso es lo que pasa, que a veces llegan a México y no tienen esa ventana como quisiéramos, entran, como dices, a cuatro o cinco salas cuando tendrían que entrar a muchísimas más, traen un premio internacional. Siempre que hablo con él se queja de lo mismo. Claro, y tiene toda la razón. Tenemos una competencia desleal. Yo cuento historias del México real, no estoy haciendo ficciones, estoy yendo a ver a los protagonistas del México real. Dice, nadie está actuando, haciéndose el narco. No, yo estoy entrevistando a narcos, estoy entrevistando a víctimas del narco, estoy entrevistando a ladrones, a los habitantes de cuates de Australia, estoy entrevistando a mujeres que han sido violadas, a policías que son perseguidos. Esto es, y no tengo un espacio para que mis historias se vean, ¿no? De verdad, Eduardo González es un gran, gran artista. Ojalá lo encontremos pronto, que termine su periplo por Berlín, descanse tantito y venga a platicar para que vean qué historias tiene. Yo estuve el sábado con Roberto Garza, que es productor de La Libertad del Diablo, recién aterrizado de La Berlinale. Vale la pena invitarlos, porque te cuentan cómo vivieron todo este reconocimiento, cómo los trataron, cómo se maneja el tema de La Berlinale, que es muy interesante, y el orgullo para ellos de poder llevar un documental mexicano con tanto éxito. Y estaba yo revisando redes sociales, fueron felicitados desde la Secretaría de Cultura por todos los portales y páginas de cine, Guillermo Arriaga. ¿No tienes una idea la cantidad de felicitaciones de estos chavos el fin de semana? De Berardo y de Roberto Garza y de Ina. Ina Payán y Roberto Garza son los productores de esta dirección de Berardo y vienen con unas historias, hay que invitarlos, Lucero. Los vamos a invitar, y me parece muy interesante. Y ver el trabajo. La responsabilidad con la que trabajan, porque además, como te digo, Everardo se la juega de repente, se meten problemas con autoridades, lo andan queriendo sabotear, y él sigue dándole. Y la última vez que platiqué con él en Guadalajara, que pasé aquí la conversación, por el paso precisamente por ese documental, estaba enojado. Se le oía en la voz, aun cuando yo ya no estuviera platicando con él, que escuché luego la conversación, estaba enojado. Y dices, ¿a dónde va mi trabajo? ¿Qué? Se va a quedar ahí, Lucero. Se va a quedar en la nada. Dice, ¿por qué? Dice, esto es el México, nuestro México. Sí, y además, oye, premios internacionales, porque siempre afuera, y luego ojalá reviente aquí en México, ¿no? Y además amnistía internacional. Y amnistía internacional, que no es cualquier cosa. Exactamente. Y el otro ganador es Esteban Arrangóis, que se ha especializado en cortometrajes, y se llevó el oso de plata al mejor cortometraje en la Berlinale, y se llama En Sueño en la Pradera. Este jurado internacional dijo que este ensayo fílmico une imágenes de ficción y documentales y logra que cada espectador y que cada persona haga una interpretación de lo que está sucediendo en la historia. Arrangóis ya ha hecho otros documentales, creo que es alrededor de su séptimo, octavo trabajo, y felicitamos a ambos, que es el ganador Esteban Arrangóis de este oso de plata al mejor cortometraje. El oso de oro lo ganó un portugués, pero es un gran esfuerzo el que hace, y es un gran logro llegar con premios a la Berlinale. Vamos a una pausa, regresamos contigo, que tenemos un tema pendiente de estos actores que no llegaron entre actores y actrices al tema del Oscar, en esta semana rumbo al Oscar, que lo que sea de cada quien, Lucero, voy a ver el Oscar, el momentito de Rodrigo Prieto, nada más, cuando Rodrigo reciba el Oscar. Pagores y actrices, mi querida Lucero, que de plano no pudieron ganar un Oscar. Fíjate que la semana pasada, como les digo ahorita el tema es el Oscar, empezamos una lista, dimos algunos títulos de películas que están muy presentes en nuestra memoria y que nos gustan, y que curiosamente, surprise, no estuvieron nominadas o no ganaron el Oscar. Y ahora traemos una lista de actores que nunca han ganado el Oscar, ya quedará ahora sí que la opinión del público, si les parece que lo hubieran merecido. A mí hay algunos que digo, ay, no, la verdad es que siempre me ha parecido un actor plano, siempre, pero ha tenido sus buenos ratos. Brad Pitt nunca ha ganado un Oscar. Yo creo que es un actor muy plano. Brad Pitt siempre es Brad Pitt. Es malo, ¿no? Esta reciente, ¿cuál fue? La de Aliados. Qué mala. Bueno, no es mala la película, pero es que... Pero te pareció plano igual que a mí. Es que él, mira, ni cuando se lo están cachondeando, ni cuando está tirando el balazo, ni cuando se despierta, ni cuando saca las credenciales, o sea... ¿Sabes dónde me gustó? En una película que se llama El curioso caso de Benjamin Button, ahí me gustó. Creo que... Pero no sé si le hubiera yo dado una... Creo que tuvo la nominación. Hasta eso hay que reconocerle. Pero, por ejemplo, Harrison Ford me parece que es un actor que debería de tener el Oscar, porque además ha sido un actor muy, muy, muy rentable. Que, por cierto, otra vez le anda fallando el tren de aterrizaje. Y creo que anda aterrizando por ahí donde le agarra. Entonces, este... Ahí tuvo sus problemillas hace poquitito. Viste que casi choca con un American Airlines con 110 pasajeros más tripulación a bordo. Le dijeron, señor, va usted en el Orange County, va usted a aterrizar. Agarra usted la pista de la izquierda, le valió madre, agarró la de la derecha y por poco choca con un American Airlines. Se está... No. Ya lo está... Oye, le tienen que quitar la licencia. Yo creo que le van a tener que quitar el avión y la licencia. Porque sí, ya está convirtiéndose en un poco, en un peligro. Por cierto, también ¿saben qué película vi el sábado? Sully. No se la pierdan. Buenísima. La de este piloto de United Airways que aterrizó en el río Hudson cuando unos pájaros se metieron a los motores. Pero es un peliculón de Clint Eastwood que dio de verdad que... Hay que verla, hay que verla. Porque Clint Eastwood lo que hace es que a sus 85, 86 años cuenta una película de una historia que todos absolutamente conocemos porque la noticia le dio 35 mil vueltas al planeta, pero la cuenta desde otra perspectiva que es muy inteligente. O sea, él dice, público, tú ya sabes lo que pasó, sabes en qué terminó, pero te voy a decir algo que no sabes. Y entonces va, hace una revisión del personaje que está interpretado por Tom Hanks y además hace una revisión de lo que implicó todo este como juicio que hubo en torno a él porque le estaban queriendo echar la culpa de que probablemente en vez de caer en el río Hudson le daba tiempo de llegar al aeropuerto de la Guardia. Veanla. Buenísima. Buenísima película, de verdad. Oye, dice por aquí, Corina, Harrison Ford lleva la sangre de Han Solo. Exacto, sí. Lleva la sangre de Han Solo y será difícil. Mira, y será, y alégale, como dices tú. Y será difícil que le den un Oscar ya a estas alturas porque además, pues, insisto, le está fallando el tren de aterrizaje. Robert Downey Jr., que me parece un actorazo, yo le hubiera dado el Oscar por una película que hizo muy padre con Richard Attenborough sobre Charles Chaplin. Chaplin se llama la película. En donde hace una gran recreación de este personaje, le queda muy bien su dominio de la comedia física, su fuerza para la acrobacia y para todo lo que es hacer locuras como las hacía Charles Chaplin en la pantalla. Creo que fue muy inteligente. La caracterización, pero eso ya no es culpa suya, la caracterización para verlo viejo, me parece que sí deja mucho que desear. Gary Oldman, un actorazo también, uno de los grandes actores británicos que hizo una película que se llama The Professional, el león, en donde aparece este actor, ¿cómo se llama? Ay, ahorita me van a tener que recordar. Este actor que es muy narigoncito, sale Natalie Portman de Niñitititita, él es el profesional. Hay una... Jean Reno. Ahí estás. Jean Reno. Jean Reno. Es que mi francés es una cosa de repente que me sale muy abrupto. Y Gary Oldman, ¿sabes qué tiene Gary Oldman? Puede ser un hombre que inspire como un Robert De Niro o como un poco un Jack Nicholson, a lo mejor incluso tienen la misma técnica actoral que inspire una gran ternura y una gran bondad y pueda resultar un ser perverso malvado. Y creo que ahí se les ha olvidado el reconocerlo. Alguien como Brad Pitt, pues ya les dije lo que opino del muchacho. Luego, ¿qué otro actor? Un Johnny Depp, por ejemplo. Johnny Depp ha tenido muy buenos momentos, pero algo ha pasado en su carrera recientemente que se ha ido mucho a propuestas comerciales. Yo lo vi en una película que me gustó mucho que se llama Antes de que anochezca, en donde interpreta a un travesti en esta historia sobre el poeta Ricardo Arenas, me parece un poeta cubano, que el protagonista es Javier Bardem, un poeta homosexual perseguido terriblemente por el régimen comunista, y él interpreta a un travesti y de verdad que su interpretación es espectacular. Y yo creo que ahí se les fue un gran actor que era la oportunidad de haberlo reconocido sin duda alguna. Richard Gere es otro que no sé qué me pasa con él, pero aunque es muy comercial y aunque físicamente en la pantalla con su pelo blanco se sigue viendo muy bien, hay algo en él que se me queda en la orillita en cada película. Se me queda en la orillita en cada película. A mí me gusta el actor que me simbra, ¿no? Que usted no simbra. Y que dices qué cosa, ¿no? Lo que hizo en la pantalla este hombre es impresionante. Por eso ganó Leonardo DiCaprio y no entendíamos por qué no ganaba antes, ¿no? Cuando ha tenido personajes de una gran intensidad. Se despeinó. Se despeinó completamente. Leonardo DiCaprio se despeinó con The Revenant. Pero acuérdense de esta película de Lobo de Wall Street. En el Lobo de Wall Street tiene una secuencia que todo el mundo recuerda a David Gutiérrez y yo la comentábamos hace unos días. Una secuencia en la que se da una drogada espeluznante, sale a rastras de una casa, maneja un coche y él se queda con la idea de que pero no pasó nada. Está tan drogado que en su mente el coche que creo que es un Lamborghini o una cosa así impresionante. Está impecable, pulido, perfecto. Lo destroza. Pero Leonardo DiCaprio en Diango Desencadenado, por ejemplo, que tiene una secuencia en la que golpea un vidrio en una mesa y se siguió la secuencia, le sangra el puño, se sigue la secuencia con su sangre, como Martin Sheen cuando hizo Apocalipsis ahora que golpea un vidrio y todo el reguero de sangre que hay. esos actores, esos actores son los que merecen, son los que se le meten en el alma y que conmueven y que hacen mágica la experiencia cinematográfica en que el actor te convence de que es otra persona, lo que dice Meryl Streep, ¿no? A nosotros nos pagan por convencer al público de que somos otra persona. Totalmente. Ese actor que deja... Como algunos no lo logran. Y Richard Gere tiene su poquito de Richard Gere siempre y Brad Pitt también. No se despeina. Y George Clooney me gusta pero también se me queda un poco atorado. Vean ahora Manchester junto al mar que creo, estoy convencida ahora que hagamos el ejercicio de más o menos hacer algunas predicciones, estoy convencida de que él va a ganar el premio al mejor actor ahora en la entrega del Oscar. Lo que es un actor que hace un ejercicio de introspección que se contiene, que tiene un lenguaje corporal, que el mundo le pesa toneladas sobre sus hombros. Eso es lo que hace Casey Affleck y eso es lo que otros no hacen que no permiten que los reconozcan. Bueno, aquí el tele ciudadana dice Brad Pitt es un William Levy pero con dinero. Está bonito. Fíjate que yo le había visto algún parecido. su tipo William Levy con un tipo un poco más latino muy guapísimo pero sí tiene mucho de Brad Pitt y a su vez ¿sabes qué? Brad Pitt es un heredero de toda esta imagen de Robert Redford que recibió el Oscar como director pero no como actor. Claro. Bueno, los comentarios están divinos pero es como el William Levy pero con lana. gracias mi querida Lucero mañana en Punto de la Hora con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.